Ven mi amor, acércate, ya somos parte de tu vida, la alegría, tu más sabor Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sufrir, cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sufrir Pensándote, queriéndote, amándote, pensándote, pensándote, queriéndote, amándote, pensándote Y así mi amor, pensándote, y amándote, siempre, siempre Porque te quiero, porque te extraño mi amor, porque te amo cada día más Porque te quiero, porque te extraño mi amor, amor te juro que esa es la verdad Porque te quiero, porque te extraño mi amor, porque te amo cada día más Porque te quiero, porque te extraño mi amor, amor te juro que esa es la verdad Y para que nunca nos extrañes, esto sigue, 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 rico Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de subir Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de subir Besándote, queriéndote, amándote, besándote Porque te quiero, porque te extraño mi amor, porque te amo cada día más Porque te quiero, porque te extraño mi amor, amor te juro que eso es la verdad Porque te quiero, porque te extraño mi amor, porque te amo cada día más Porque te quiero, porque te extraño mi amor, amor te juro que eso es la verdad Porque te quiero, porque te extraño mi amor, que te extraño cada día más Porque te quiero, porque te extraño mi amor, amor te extraño que eso es la verdad ¡Rico se acabó!